¡Vamos! ¡Comiendo las erijas! ¡Vamos! ¡Arriba los peques! Yo nací acá en Neuquén, donde hay muchas maravillas, donde la gente es sencilla, si se sabe hacer querer, si yo volviera a nacer, no sé qué bicho sería, pero ni lo dudaría, Neuquí lo quisiera ser. Nuestro sentido homenaje a toda Neuquén, en el centenario de la capital que la representa.